Música Amigos, bienvenidos, yo soy Master Larkon Les traigo el día de hoy un video acerca de este producto que es un Battle Deck ¿Verdad? Estilo EX Y este particular está basado en Tinkaton EX Muy bien, lo pueden ver aquí al frente Entonces, vamos a ver que tal está este tipo de mazo ¿Verdad? Dice aquí que es un nivel 1, o sea que es un nivel fácil ¿Verdad? Así que vamos a ver Tinkaton EX está aquí 60 tarjetas incluye ¿Verdad? Así se ve por el lado izquierdo Esto es un código, no un código, un código de barras Si lo escanean supuestamente los lleva ahí para darles una explicación de cómo funciona Pero para aquellos que ya saben jugar Pues yo me imagino que ya están ansiosos por ver qué es lo que contiene este mazo Pues aquí tenemos aquí un vistazo ¿Verdad? A lo que viene acá adentro Aquí viene todo lo que incluye Lo vamos a ver en un minuto más Vamos a abrirlo La parte de abajo Ahí está Muy bien, entonces para abrir esto Podemos romperlo de aquí Tienen unos cositas ahí Vamos a sacarlo de ahí Vamos a romper esto así Y ya abre Muy bien, esto va a ser basura Vamos a ponerlo por allá Entonces ya sacamos esto Y como los demás viene asegurado Muy bien Sí, igual como los demás Vamos a poner esto acá para que se vea un poquito Y vamos a echarle un ojo a lo que contiene Pues prácticamente es como los que estaban saliendo en las otras eras Como la de Soaring Shield Aquí tenemos una moneda que esta vez no es ningún Pokémon Simplemente es el símbolo de la EX La EX Lo que tenemos aquí en verde Un verde muy raro Ahí está Grandísimo Esta moneda, esta ficha Como la suelen hacer últimamente Vamos a ponerlo aquí por un lado ¿Qué tenemos aquí? Pues es un Este vendría siendo el El tapetito para jugar Muy bien, aquí está No es de cartón Es de papel ¿Verdad? Básico Ahí está EX Battle Deck Muy bien, esto va a ser lo mismo Hay un segundo amigos Ahí está un compañero que les voy a mostrar Que va a ser para el próximo video Aquí está Chiampau y EX Así que estén al tanto en el próximo video Va a ser de ese Pokémon Muy bien, ahora vamos a ver qué más trae Trae un librito aquí Que son las reglas de cómo jugar este juego de Pokémon TSG Así que Muy bien, eso es todo No lo vamos a ver en detalle Porque esto es para ver exactamente las reglas Aquí tenemos un folletito Que me imagino que aquí es donde da un poquito de explicación De los diferentes mazos Por lo general Últimamente lo han estado haciendo Que salen dos mazos al mismo tiempo Entonces aquí podemos ver un poquito la información de Chiampau Que vamos a abrir la próxima vez Y acá está el de Tinkaton ¿Verdad? Aquí está el que lo quiera leer Simplemente póngale pausa Si saben leer en inglés Háganlo Ahí está No lo voy a leer todo porque O sea, es Medio aburrido, ¿no? ¿No creen? Antes lo quise hacer y para él La verdad que no Estos son pues los contadores de daños ¿Verdad? Que son también en cartón ¿Verdad? Laminado Y se ven bonitos Pero son cartoncitos Esto es para empezar a jugar ya inmediatamente Aquí vienen simplemente un poquito Son unas tarjetitas con parte de las reglas Como para tenerlas a la mano Para cuando uno esté jugando Y acordarse mejor de las reglas Tenemos un código Ese va a ser para Miguelito Que lo voy a usar Y ahora vamos a ver esta tarjeta de Tinkaton EX Que es una promocional Y es la número 31 31 es esta promocional De Tinkaton EX Y ahí como pueden ver Tiene ese pues estilo En el holograma De las estrellitas Así ¿Verdad? Miren nada más Cómo se ve Los colores Vean nada más Ah, miren las luces Para como si fueran Luces de este tipo De este Como de un Están en un concierto O algo así ¿No? Se ven bonitas las luces así Aparenta ser Pero vean nada más Cómo se ve aquí Las estrellitas Muy bonitos Es este tipo de holograma Muy llamativo Tinkaton EX Vamos a ponerlo ahí ¡Ay! Le pegué la cámara Tranquilo, máster Ya no la ríes, máster Muy bien Y ya no hay nada más Este no es basura Lo voy a guardar Porque ahí voy a guardar Todo de nuevo Ahora Este es el guardamazo ¿Verdad? Donde vienen nuestras tarjetas Un bonito diseño ¿Eh? Se ve padre Me gusta eso ¡Uh! Aquí está la energía De Psíquico Y acá simplemente El logo de una pokebola Vamos a abrirlo Y vamos a ver Qué es lo que contiene Muy bien No sé si esto venga Déjenme dar una vuelta Rapidito A ver si esto viene En orden O viene revuelto Si viene revuelto Pues va a ser más difícil De verlo ¿No? Amigos Esta vez lo hicieron Este todo junto No hay No son diferentes Porque en los otros amigos Cuando nosotros lo veíamos Estaban todos revueltos Por decir Digamos que vienen tres Digamos Tres Este Tarjetas idénticas Vendría una aquí La otra vendría en la mitad Y tal vez al final Entonces Lo que estaba pensando en hacer Es arreglarlas primero Y después mostrárselas Para que las vayan viendo Pero creo que no va a haber necesidad Entonces tenemos Energía básica Psíquica Tenemos un churro Ok Yo creo que Vamos a ver Pobrecito Tincanto Lo vamos a bajar Aquí Déjenme ver si aquí dice exactamente Cuántas Para no contarlas todas No dice No dice cuántas Oh Está por un lado Muy bien No había fijado Por este lado Aquí viene El listado De lo que viene Aquí incluido Ah Cuántas tenemos Energías básicas Tenemos 18 De estas amigos Así que ya saben 18 Energías Básicas Muy bien Ahora vamos a ver Con detenimiento Obviamente tenemos A Tincatón Y X ¿Verdad? Este vamos a poner acá Otra vez de nuevo Para que se vea Ahí Y ahora vamos a ver Tenemos un Tincatink ¿Verdad? ¿Cuántas tenemos? Tenemos Dos Tres Cuatro Cuatro Tincatinks Flim Tenemos Una Dos Tres Espatra Espatra Tenemos Una Dos Tres Flirro Tenemos Una Dos Y Tres Tenemos Esta carta ¿Verdad? Un Trainer Junxter Tenemos Una Dos Nada más Dos Tenemos una Pokebola Un Nespal Una Dos Pulp Pad Tenemos una Dos Pokegear Tenemos Uno Dos Ahí es el 3.0 Switch Tenemos Uno Dos Squack Billy Squack Billy Tenemos uno Solamente uno Jack Tenemos Uno Energy Retrieval Tenemos Uno Eso fue lo Último Amigos ¿Qué Queren Ustedes De este Maso? ¿Les Gustaría Usarlo? Déjenme Saber en sus Comentarios Como ustedes Saben Yo no soy Un Amante Al juego Yo soy Más que nada Coleccionista Pero me gusta Ver que Contienen Estos tipos De Productos Me gusta Mucho Abrir Y me gusta También Cuando ustedes Dan sus Comentarios Acerca de Qué Les parece Este tipo De Maso Si lo Usarían O no Qué le Cambiarían Qué le Añadirían Me Interesa Saber Sus Comentarios Así que Pues nada Vayan Y comenten Déjenme saber Qué Opinan De este Producto Ya estamos Por llegar A los 800 Suscriptores Me alegra Un montón Gracias a Todos Ustedes Les mando Un saludo Gracias por Suscribirse Nada amigos Los dejo Este Que la Pasen Bien No Olvídense No Se Olviden Quise Decir No Se Olviden De pasar A mi Website Masteralacón Punto Com Ahí está Para Que la Vean Muy bien Yo soy Masteralacón Me voy Los dejo El próximo El día de mañana Domingo Estaremos Abriendo El otro Verdad El de Chempao ¿Verdad? Chempao Sí Vamos a abrir El otro Para ver Qué tal Sale Ok Nos vemos Masteralacón Bye It's all About House Music House Music